No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidida a cambiar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor, esperando tu amor Esperando tu amor, esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juegas tu suerte a traer la baraja Y no me amenaces, no me amenaces, no me amenaces, porque es dos Porque estás que te vas, y 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 te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido